Buenas tardes Buenas tardes Me encantan los hombres de gafas Para los instructores También, instructores y instructoras Para los aprendices Y las aprendizas también Para todos los hombres Y las sombras Porque son todas unas sombras Detrás del cabrón Está el marido Es terrible Bueno Entonces dice así Me he llamado Pompiliana Y hoy les vine a decir Que estoy representando A la técnica de sistemas Y hoy les voy a presentar Y lo llamo Pompiliana Pero llamarla Pompil Llamarla Pompil Yo nunca sé que algunos de aquí ya no me reconocen Interactuado conmigo ¿Cierto? 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 Erwin Que sí ¿Cierto? Porque la vez que el concierto era Paz Me confiniste una teta ¿Cierto? ¿Cierto? Me sentí utilizada Me sentí engañada Porque me han metido una pierna Bueno Pues queridos compañeros Y brujas Porque todas son horribles O sea Ay, no, no Me he llamado ese cabello Me parece que es el castillo Bueno Bueno Me voy a pasar más de mi vida Me voy a pasar más de mi vida Me voy a pasar más de mi vida Y Yo nací en el año No sé Sapo No Dios A mí te gusta Escarparla Mira la vida Mira Fue muy casada Como pueden ver Soy casada Se llamaba Mascurrias Mascurrias Llamaba a mi marido Ay, es un amor Es un preñor Es La entidad Y es igual que yo Pero es un desgraciado Es un ingrato Desagradecido Con el cuidado Que una vez Pues Una vez Te asombró No 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 Bueno Bueno Entonces Les contaba Les contaba que El compadre El compadre Escurapio El compadre Un compadre muy querido para nosotros Pero nos invitó a almorzar Y entonces Pues Nosotros Nosotros Ayunamos desde el día anterior Para poder almorzar Entonces Llegamos allá En la casa El compadre esculado Y entonces le dijo El compadre El compadre El compadre El compadre El compadre Que quiero que coma Sobrebarrica Y entonces Viene ese atrevido Y le dice Ayunodo Padre Si usted es muy desconsiderado Conmigo pues Tengo la sobrebarquera De mi mujer Y si me quita un beso de la risa ¡Mua! Terrible Pero yo Yo es Desgraciado Yo lo amo Pero lo amorte un perro Entonces Una vez Me llevaba a la discoteca Pero Antes Necesito un voluntario Un voluntario Un amor Un cremos Necesito Un voluntario Un amor Ayunodo No Necesito No 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 clearer Gracias No Esa patrón cotidiana, mi por Dios, ¿sabéis, amigo? Fea, horrible. Tú estás espectacularmente. ¡Terrible! ¡Ay, mirá, con mis comadres! Horribles, feas, como siempre, chismosas, las arcoallas mías.